Y del club esporo herediano porque el técnico José Yacone le ganó la partida en el tema estratégico a Andrés Carevic, sin embargo el propio estratega herediano asegura que sus jugadores se aplicaron muy muy bien al tema táctico y que eso fue parte del éxito. El pulso de los primeros 90 minutos lo ganó José Yacone. Utilizar a Ariel Soto de central y hacer uso de González por la izquierda más sentar el peso del juego en Granados y a su FIFA en media cancha fue la estocada que terminó apagando el ímpetu de los manudos en Heredia. Los futbolistas en esta distancia no solo que tácticamente cumplieron sino que dieron un plus más porque jugaron buen fútbol. Nosotros hemos llegado tocando, generando situaciones a través de un juego asociado, de la pelota a ras de piso. Entonces pienso que el mérito es exclusivamente de los futbolistas. Nosotros hicimos un planteo táctico que salió porque cuando vos anotás el otro equipo tiende a desarmarse un poco. Sin embargo le doy mucho mérito al desempeño de los futbolistas colectivamente porque pienso que han hecho un gran trabajo. Jafet Soto, gerente Florencia, aseguró que Herediano cuenta en este momento con la mejor versión del argentino. Sí, bueno, nosotros teníamos el convenio con Belén y nosotros fuimos los que lo llevamos junto con Olman Vega a Belén. Lo elegimos juntos. Nos resultó muy bien. El momento que Belén pelea creo dos semifinales o no me acuerdo bien que una pasamos por ventaja deportiva y fuimos campeones ese mismo año. Creo que ese año él se va para Liga pero ya él estaba tomando una madurez interesante como entrenador y creo que la mejor versión de José Jacone hoy la tenemos nosotros. No, no, si llego a pensar eso no puedo crecer. Yo pienso que cada vez que hay un partido hay que retroalimentar uno primero y hacer una autocrítica de las cosas que no se hicieron totalmente bien y seguir mejorando. Si uno dice que es el mejor y lamentablemente pone un techo. Yo sinceramente no me creo el mejor ni pienso en eso. Pienso en el equipo, pienso en trabajar diariamente e informarme bien para darle la mejor información y el trabajo a los jugadores. Pero esto es un juego colectivo. Yo dependo de mis jugadores. Por eso yo resalto siempre la labor de ellos porque sin ellos por más ideas que yo tenga no podría llevarse a cabo lo que yo planteo. Entonces desde ese punto de vista que vos lo estás manifestando no veo el fútbol yo individualmente. Dependo mucho de mi cuerpo técnico y de los futbolistas. José Jacone ahora visitará la Catedral del Fútbol con la consigna de mantener el arco en cero.